bueno olivia estamos aquí otra vez sin zapatos porque vamos a mover las manos y los zapatos a veces cansan un poco así que sin zapatos descalza vale bien 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 pues nos ponemos con los pies así paralelos y vale eso es nos recogemos la falda así más sexys no más guapas la otra tienes que subir bien para engancharla eso es no hace falta que llegue aquí con ponerla detrás vale eso es falta que la falda no se enrollan así eso es eso es y los volantes además quedan así muy bonitos vale voy a marcar delante y bien y voy y vuelvo fuera uno hacemos fuera de fuera dentro fuera dentro fuera dentro fuera así que hacemos fuera y un fuera y un fuera y un fuera y un 1 1 1 hacemos el fuera 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 y un fuera y un fuera y un te doy voy hola 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 y un 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 hola suelto, suelto las manos, y a ver cómo suelto, nos hemos lavado las manos, nos hemos lavado las manos, y las soltamos, estoy llena de agua, venga, suéltalas, estoy llena de agua, llena de agua, así te, mira, te estoy echando agua, eso es, agua, agua, nos secamos las manos, nos secamos las manos, y terminamos enseñando las manos, que están limpias, y golpe de cabeza, eso es. ¡Gracias!